Hola amigasitos, en Tomea la Cocina, yo soy Alan, yo soy Dominga, ella es mi mamá y hoy ¿qué nos va a enseñar a cocinar? Jocón de pollo. Vamos a los ingredientes. Los ingredientes son 2 libras de pollo, 4 onzas de miltomate, pero el miltomate viene así con su cascarita pues y entonces hay que pelarlo, un manojito de perejil, un manojito de cilantro, el puerro es un puerro, pero únicamente vamos a utilizar el tallo, chile pimiento verde, vamos a utilizar uno, unos 4 ajos, la harina de maíz, vamos a utilizar media taza para espesar el caldito y un pedazo de apio, las hojitas o las colas de cebolla, la cuarta parte de una lechuga. Ponemos a cocinar el pollo con 2 litros de agua, le agregamos la porción de sal y los 4 ajos, lo dejamos cocinar a fuego medio por media hora. Mientras el pollo se cocina, picamos todos los ingredientes que vamos a utilizar. Aquí tenemos ya todos los ingredientes picados y los miltomates como van a ser licuados pero no los picamos. para que se ablande toda la, todas las hierbitas, se le echa el caldo del mismo pollo, bien calientito y lo vamos a dejar reposar por unos 5 minutos. Procedemos entonces a licuar todos los ingredientes una vez que ya se haya reposado por 5 minutos. Para licuar estos ingredientes, vamos a quitarle la tapa a la licuadora, le ponemos una mantita, incorporamos de nuevo todos los ingredientes licuados y dejamos servir por 15 minutos más. Para espesar nuestro jocó, vamos a utilizar harina de maíz. Vamos a diluirla con agua, la cantidad de agua va a depender hasta que nos quede como más líquido. para poder echarlo a la olla y que no se nos vuelvan grumos. Que quede una consistencia cremosa o más líquida que cremosa. Ahora la incorporamos a la olla. Esto ya lo agregamos cuando el pollo ya está totalmente cocido, verdad? Si, es para que espesa. Eso ya solo es para que espesa. Ya solo para que espesa. Y ahora cuanto tiempo más lo dejamos cocinar? Ya solo 5 minutos. 5 minutos y ya estará listo el jocó. Está listo, eso. El jocó ya está listo, lo podemos acompañar con arroz, con tortillas o tamalitos. Bueno y así es como queda el jocón. Solo me queda agradecer a mi mamá por enseñarnos esta receta y... Espero que les guste, anímense a hacerlo. Quítense el mío a la cocina. Nos vemos en la próxima. Bueno y así es como queda el jocón. Como ven lleva bastantes ingredientes. Es muy rico la verdad, muy sabroso. A mi me encanta este platillo, es uno de mis favoritos. Espero que se animen a hacerlo. Si les gustó el video denle like. Si son nuevos suscríbanse. Compartan el video con todos. Síganos en las redes sociales. Gracias por vernos. Nos vemos a la próxima. Muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!